Tomás Dance, ¿qué ves de Facebookon? 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 Mira social, sin tu mirada sigo sin tu mirada social ¿Y por qué no me dices la verdad? Sigo sin tu mirada social ¿Y por qué no me dices la verdad? Mira social, sin tu mirada sigo sin tu mirada Dime social, ¿cómo te mira? Mira social, sin tu mirada sigo sin tu mirada Dime social, ¿cómo te mira? Dime social, ¿cómo te mira? Sé que no, sé que no Sé que solo, sé que ya no soy Mira social, sin tu mirada sigo sin tu mirada Sofía